Bastaron 58 minutos para que el Real Madrid sentencie la serie contra el Chelsea con gol de Rodrigo tras un gran contragolpe. Era el 1-0 en el partido de vuelta y el tercer gol del Madrid en la serie, un gol que liquidaba a los ingleses y que además nos ha dejado el imperdible festejo de Rodrigo tras el gol. El brasileño iba hacia la banda y lo celebró como nadie se lo imaginaba. Imitó el Sioux de la leyenda del Real Madrid. El brasileño hizo el festejo de Cristiano Ronaldo en los cuartos de final de la Liga de Campeones. De esta manera Rodrigo ha querido manajear a su máximo ídolo del fútbol. Hace unos meses se tomaba esta fotografía con Ronaldo. Hoy hizo una jugada a los Ronaldo, corriendo toda la banda y marcando el gol de la tranquilidad para su equipo. Tremendo gesto de Rodrigo Góez para Cristiano Ronaldo. Pero este solo fue el primero de los dos que marcó Rodrigo. El brasileño marcó al minuto 80 al segundo, liquidando la serie y dando el pase a semifinales de Champions. Con un 4-0 en el marcador global, el Real Madrid de Ancelotti se clasifica a las semifinales de la Champions, donde espera rival que saldrá entre el City y Bayern Múnich. Y las semifinales de Champions reciben a otro grande que estaba dormido. El Asen Milan sacó la grandeza clasificando la siguiente ronda tras empatar en el Diego Armando Maradona a unos contra el Napoli. El Milan lo ganaba pero en los minutos finales se lo empataron. A pesar de la reacción del Napoli no le alcanzó y con un 2-1 en el global, el Asen Milan se clasifica a semifinales 16 años después. De esta manera las semifinales de Champions se ponen al rojo vivo teniendo ya al Real Madrid y Asen Milan clasificados. Los dos equipos más ganadores de la competición, Real Madrid con 14 y Milan con 7, están en semifinales de la Liga de Campeones.